A esta hora se lleva a cabo la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela en el lugar, nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes. Sí, gracias Marilyn. Y saludamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión. Inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es presidida por su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Buenas tardes a todas y a todos. Saludamos desde nuestra reunión semanal. Todos los lunes se reúne la dirección nacional de nuestro partido para revisar el funcionamiento, revisar la agenda, revisar las tareas y evaluar el cumplimiento de lo planteado la semana inmediatamente anterior o con fechas anteriores. Y esta semana nos hemos reunido acá, hemos estado revisando algunas tareas pendientes para las próximas semanas. Tenemos la consulta el día 21, la consulta nacional del día 21, donde nos da instrucciones que asumamos la participación de las estructuras completas de nuestro partido, pero además tenemos las tareas de las elecciones del 28 de julio, elecciones presidenciales. Y esta semana que tenemos nosotros temas coyunturales, porque es la semana donde los venezolanos y las venezolanas de bien, la gente que ama esta patria recuerda con la rigurosidad histórica que debe recordarse, los hechos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Esta semana, hoy es el Día Mundial de la Salud. Nuestra vicepresidenta hermana, Delcy Rodríguez, además estuvo en la Corte Internacional de Justicia entregando nuestra defensa sobre el tema de la Guayana Ezequiva, del territorio venezolano. Independientemente de que nosotros desconozcamos esas instancias, estamos obligados a llevar la verdad histórica de nuestro país. La verdad histórica, que aquellos que andan en una confabulación constante contra nuestro país, sepan que aquí hay voces para defender la patria. Estuvo allá nuestra compañera vicepresidenta y entregó pruebas contundentes de la pertenencia histórica de la Guayana Ezequiva, o la pertenencia histórica que tiene Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. Repito, recordaremos 11, 12 y 13 de abril como temas coyunturales, con una agenda especial, esos días de difusión, además del tema de recordar constantemente cómo fueron las cosas en esos días. Y allí surgió después de muchos años, de muchos años, el rostro del fascismo. Ese fascismo, que no quiere que aprueben una ley contra el fascismo, encontró en el 11, 12, 13 de abril, sus fechas de quizás 10, pudiéramos ponerle, encontró sus fechas para expresarse públicamente, mostró su rostro. Vimos, por ejemplo, cómo el fascismo asaltaba a la Embajada de Cuba, hecho notorio, público, notorio y comunicacional, con los fascistas que asaltaron a la Embajada de Cuba. Vimos cómo el fascismo asumió roles de persecución de la dirigencia chavista. Se metieron a los apartamentos, buscaron, se llevaron detenidos, a algunos compañeros, a otros nos andaban buscando en la calle, no para detenernos, sino para asesinarnos. Era la orden del fascismo, el exterminio. ¿Cuántos jóvenes asesinaron en apenas 47 horas que estuvieron? ¿Cuántas personas asesinaron? Ese fascismo, amparado pues, tras las estructuras de fe de cámara, amparado con el apoyo de aquella vieja dirigencia sindical de la CTV, amparado bajo la traición de algunos jefes militares de la época, amparado bajo el control. Nosotros siempre decíamos que Estados Unidos estaba detrás de esos golpes de Estado. No, Estados Unidos está al frente de los golpes de Estado. Son días para recordar, días para transitar nuestra historia y ponerla de relieve y trabajar cada día más para que esas cosas no se repitan, para que no vuelva a ocurrir nunca más un hecho como ese. Se llevaron, iban a asesinar al presidente Chávez. Lo tenían listo para asesinarlo. Quien tenía que cumplir la orden no tuvo el valor de hacerlo. Se salvó de casualidad y surgió pues esa figura tan hermosa, casi que de un poema de la Unión Cívico-Militar. Y ese pueblo y esa fuerza armada, leales a la Constitución, al presidente Chávez, lo rescataron y lo devolvieron. A Miraflores. Eso no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo. En ninguna otra parte del mundo. Ocurrió aquí en nuestro país. El fascismo, el fascismo cree, cree que puede volver y se pone rostro, ¿no? Y a veces participan en elecciones. Por ejemplo, hoy veíamos esas contradicciones de la derecha. Veíamos que se escogieron los puestos en el tarjetón electoral. Ustedes estaban aquí, algunos no lo vieron. Pero como yo tengo gente que me informa por aquí. Y todos los partidos fueron a escoger su puesto, Freddy, de votación. El Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que ha obtenido la mayor cantidad de votos y aportes de votación para la revolución, escoge primero. Y nosotros escogemos siempre arriba y a la izquierda. Siempre, históricamente, pues estamos ahí. Y fue la gente de la MUC a escoger su lugar en el tarjetón. Pero ¿saben quién representó a la MUC? Juan Carlos Caldera. Llama la atención el personaje, ¿no? ¿Quién es? Pero es que ese estaba con... No, no, pero él estaba en los actos con la señora María Corina y con la señora Corina Iori. Los que dijeron que no los dejaban inscribir. Y ahora es representante de la MUC, ¿quién miente? ¿Quién está mintiendo? ¿Por qué no lanzaron a nosotros toda esa descarga que el gobierno no quiere dejar que inscriban? Cuando ellos tenían la tarjeta y este fue a escoger su puesto, yo tengo fotos ahí, donde él está al lado de estas dos señoras, ahí asomado. ¿Por qué no les inscribieron? ¿Por qué no lanzaron eso a nosotros? Afortunadamente el cronograma electoral sigue su avance, dejando a los que no han cumplido con los requisitos. A los que no llenan el mínimo requisito legal para ser candidatos o candidatas o ser un partido político. Pero ahí está, ellos mismos, con sus torpezas, como este, mandan a la misma persona acusada de corrupción, pero más allá de eso, uno de los que estaba en la foto. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación se dan entre ellos? Prefieren echarnos la culpa a nosotros. Siempre han tenido el poder de la tarjeta, siempre. Que no quisieran inscribir a esta gente, eso es otra cosa, que le estén pasando factura entre ellos, es otra cosa. El partido se activa en las brigadas territoriales para la acción Hugo Chávez, ya están en plena ejecución. Por supuesto, el Partido Socialista Unido de Venezuela rechaza la acción ejecutada por el gobierno de Ecuador en la Embajada de México. Rechaza la toma violenta de territorio mexicano, pues territorio mexicano, de parte del gobierno ecuatoriano, la irresponsabilidad al menos de quienes dirigen ese país. Venezuela ya ha vivido mucho de eso, ¿no? De agresiones de esa naturaleza. Entendemos perfectamente por lo que estaba pasando nuestro querido presidente López Obrador y el gobierno de México. Porque no solo fue el 11 de abril cuando el arrebato fascista tomó la Embajada de Cuba en Venezuela. Recuerden, aquí después de la autogomentación del gobierno de Narnia que tomaron las embajadas nuestras en Estados Unidos, en Bolivia, en varios países y fueron los movimientos en Brasil, trataron de tomarla, pero los movimientos sociales y nuestros funcionarios allí se encerraron y no pudieron. Nosotros sabemos de eso. Es el fascismo operando. El fascismo operando. Y ustedes ven unos comunicados todos, de estos países, todos complacientes con la agresión. Hay que condenarla. Hay que condenar ese tipo de actos para que no se repitan en ninguna parte. Hoy corresponde el programa con Maduro Más. El presidente habló telefónicamente con el presidente de Serbia. Fue promulgada la ley orgánica para defensa del Esequibo el miércoles pasado. Hoy salió el miserable de Almagro ofendiendo al gentilicio venezolano desde su posición de agresor, pues, de agente del imperialismo. El presidente graduó a los médicos integrales comunitarios de la Universidad de la Ciencia de la Salud, Hugo Chávez, 1400 y tanto, ¿verdad? Estuve en una reunión con el líder religioso David Edward O'Donnell, de Kenia. Vino para acá. Hoy lo vimos, creo que estaba en el estado Bolívar. Estaba por el estado Bolívar. Y en el tema de las cosas que nos unen y nos suman alegría, seis nuevos atletas de Venezuela han clasificado los Juegos Olímpicos. En esta semana, ¿eh? Empieza cuatro, Catherine Echandia, Angelín Venegas, Caidomar Vayanilla y Julio Mayora. En natación, Alberto Mestre. En el grima, Catherine Paredes. Ya van 23 hasta ahora. Y, por supuesto, seguimos participando en las clasificatorias. Venezuela le ganó a Panamá en el juego amistoso de fútbol femenino. Vuelven a jugar nuevamente hoy. Y en Bolivia están en este momento, en Sucre, están en este momento los Juegos Bolivarianos de la Juventud, donde Venezuela hasta ahora va encabezando el medallero de esos Juegos. En la juventud, el futuro, pues, el futuro, el futuro. Entonces, la Dirección Nacional, a las tareas que tenemos que cumplir, si hay alguna pregunta, por favor. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melani Castillo por Venezolana de Televisión. Sí, muy buenas tardes a todos los presentes. Tres preguntas, ya usted ha avanzado un poco en ellas, pero específicamente sus consideraciones acerca de que dirigentes y defensores de los derechos humanos y ONG tildan de peligrosa la ley contra el fascismo. Aseguran que esto busca perseguir y censurar a la oposición. Entonces, ¿cuál es su postura? La postura del partido ante estas acusaciones. Manuel Rosales confirmó que no tiene diálogo con María Corina Machado. Ella, además, no declina, no quiere doblegar su postura y considera ser candidata hasta el 18 de julio. Por otro lado, dirigentes de las oposiciones exigen las posturas, sean hechas a un lado y se trabaje por una candidatura unitaria. Cree que podrá haber entendimiento ante estas circunstancias. Y finalmente, algunos sectores de la oposición cuestionaron el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Pero, ¿se puede considerar que es un doble rasero de que la oposición diga esto entendiendo que ellos han participado en asedios a embajadas, como por ejemplo en el 2002, y usted ya también había dicho o había hecho referencia a eso? Muchas gracias. Fíjate, que nosotros cuando presentamos la ley del fascismo en la Asamblea Nacional, luego que fue nuestra compañera Delcy Rodríguez, vicepresidenta, la presentamos ya para ser aprobada en primera discusión, mencionábamos, ¿no?, que quienes se oponen a una ley en particular, la ley del odio, los odiadores. Al Código Civil, seguramente, tú haces una encuesta entre los delincuentes que han cometido delitos, asesinatos, robos, y dicen, no, no, estamos de acuerdo con esa ley. No estamos de acuerdo, ¿cómo van a poner 30 años por un crimen? No, no, de ese tres días. ¿Quiénes están en contra de la ley del fascismo? Los fascistas. Los fascistas. Sí, ellos se ubican, toman partido inmediatamente, inmediatamente. Que las ONG salgan, tranquilos, señores de la ONG, que pronto se va a aprobar la ley sobre el tema de las ONG. ¿Por qué? Porque es la vía que ellos han obtenido para hacerle daño a este país durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y el fascismo, bueno, se mezcla con cada una de ellas, porque esas son las expresiones, los métodos que ellos usan. Nosotros, al presidente Nicolás Maduro, lo han intentado asesinar, público, notorio y comunicacional. ¿Quién ha visto un comunicado de estas ONG, o de estos grupos de derechos humanos, alertando sobre el peligro de homicidio contra el presidente Nicolás Maduro? ¿Quién? ¿Qué grupo de esos? No, ellos hacen fiesta. Promueven en ocasiones esas cosas. Es la hipocresía de no ponerle el nombre a lo que es. Ellos, mira, miren, ¿quién de ellos salió a condenar públicamente cuando quemaron vivo a Orlando Figuera? ¿Cuál declaración de ellos condenando un acto de barbarie como esa? De uno solo, que tuviera la valentía de pararse y decir, así no se juega. Ninguno. Ninguno. Ahora, el asesino, o uno de los asesinos de Orlando Figuera, es un, ¿cómo se llama?, un perseguido político. Mientras él era un perseguido político, Orlando Figuera, su víctima, murió. Que no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo. El fascismo muta, el fascismo se disfraza. Ahora, lo que sí no debe disfrazarse es la lucha contra el fascismo en cualquier forma de expresión. En ninguna parte. No debe dar lugar ni cabida a cualquier expresión del fascismo. Debe cortarse de raíz, y es lo que nosotros intentamos hacer con esta ley contra el fascismo. Que Manuel Rosales confirmó que no tiene diálogo con María Corina. Bueno, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, ¿no? Ellos estuvieron, la única reunión fue días previos. Creo que eso fue como el 22 o algo así. Que se reunieron, para ver si conseguían algo. No tuvieron tiempo desde el 22 de octubre al 22 de abril para reunirse. Para hablar de una candidatura unitaria. Y yo quiero alertar a los venezolanos, a los manipuladores. A los manipuladores. Que creen y le dicen a la gente, no, hasta el 18 de julio tenemos chance. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Voy a volver otra vez, a petición del público. A petición del público. Voy otra vez a leer el artículo 44 de la ley orgánica de los procesos electorales. Artículo 44. Temporalidad de las postulaciones. El cronograma electoral establecerá los laxos previstos para las postulaciones. Las postulaciones. Este cronograma electoral para las elecciones presidenciales. Estableció el laxo entre el 20 y el 25. Laxo. Cinco días. Las postulaciones consignadas fuera del laxo previsto en el cronograma electoral serán extemporáneas y se tendrán como no presentadas. Eso debería ser lapidario. Debería ser lapidario. No puede haber una postulación que no haya estado en el laxo establecido el cronograma. ¿Por qué? Porque la misma ley la declara extemporánea y la declara como no presentada. No presentada es que no existe. No existe. Pero nosotros vamos todavía un poco más adelante. Al artículo 63 de las modificaciones. Y 64. Las organizaciones postulantes podrán modificar las postulaciones que presenten y en consecuencia, de aquí es donde se agarran ellos, sustituir candidatos o candidatas hasta 10 días antes de ocurrir el acto electoral. Está bien, eso es lo que dice la ley. A tales efectos, 10 días antes de ocurrir el acto electoral. A tales efectos, el Consejo Nacional Electoral tomará las medidas para informar a los electores y las electoras en el ámbito territorial al que corresponda la elección sobre la modificación o sustitución realizada. Cuando al tiempo en que se realice la modificación o sustitución resulta insuficiente para realizar el cambio en el instrumento electoral, los votos que se emitan en el mismo se acreditarán al candidato sustituto o a la candidata sustituto. Eso lo dice el artículo 63. Los 10 días que la señora aquella se está agarrando. Pero el artículo 64 dice, la sustitución de un candidato o una candidata constituye una nueva postulación y en consecuencia, cuando el postulado sustituto, cuando el postulado sustituto o la postulada sustituta no sea un candidato o una candidata previamente admitido o admitida, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. O sea, tú no puedes sustituir a alguien que no haya sido postulado previamente y nos devolvemos al artículo 44. Eso está muy claro. Ahí no se necesita ser abogado, no se necesita ser jurisconsulto, no. Lo que se necesita es tener sentido común. Está muy claro. Bueno, si ellos utilizan su oferta electoral como una mentira, van a quedar como mentirosos y así va a ser. El 19 van a buscar una excusa distinta, como buscaron la excusa esta que nosotros nos dejamos inscribir. ¿Y por qué Juan Carlos Caldera está hoy como representante de la MUC? ¿Por qué no utilizaron esa representación para inscribir a esta señora? ¿Por qué no les explican lo que hicieron, las peleas entre ellos? ¿Qué es lo que deberían hacer? Es muy claro. Ah, las manipulaciones, vienen las manipulaciones. Las organizaciones, el 62, podrán sustituir sus candidatos o candidatas en los siguientes casos. Fallecimiento, renuncia, discapacidad física o mental debidamente certificada. Claro, si alguien renuncia, tú buscas un candidato entre los que están. Yo renuncio para apoyar a Jason. Yo renuncio para apoyar a Jason, que ya está postulado. Murió, el partido verá qué hace, el candidato verá qué hace. Pero ¿por quién puede sustituirlo? Por alguien que ya esté postulado. Si no es otro proceso, tendría el CNE que llamar a un nuevo proceso distinto al que ya está corriendo. Ah, ellos quieren agarrar la ley y ponerla a su forma. Ahora tú le preguntas por esta ley, ninguno la ha leído. Son los hijos de papi y mami, papi y mami queriendo hacer lo que les da la gana. Pero la ley es dura. La ley es dura, pero es la ley. Y es para todos. Me hablaba de sectores opositores. Entonces, la tercera pregunta, que condenaron. Bueno, ellos no condenaron nada. En verdad no condenaron nada. Es una cosa más, un pronunciamiento muy lai. Muy lai. En algunos países le echan la culpa al vicepresidente Jorge Glass y le echaron la culpa en Ecuador. Le están echando la culpa al partido del presidente Correa de lo que hizo Novoa. ¿Hasta cuándo no asumen responsabilidad? ¿Hasta cuándo? Y aquí en Venezuela son los mismos. Estos días, Melanie, de 11, 12, 13, tiene que servir para ver los rostros del fascismo. Y el país se va a dar cuenta que son los mismos, hoy día, aquellos del 2002. Los mismos apellidos, el mismo odio, el mismo fascismo. Ellos son los mismos. Entonces, bueno, para divulgar esto y el partido, el partido pues y la revolución va a hacer una serie de actos muy buenos. Ojalá puedan darle cobertura, la mayor cobertura, para volver a ver los rostros. Aquellos que dijeron, tenemos nuevo presidente, aquí está la renuncia, no había renuncia. Es la mentira. Es la manipulación. Lo que hicieron los dueños de los canales de televisión, que orquestaron toda una trama para dividirle la pantalla al comandante Chávez. Para promover un golpe de Estado, para pasar, ¿cómo se llama? Comiquitas. Cuando el pueblo salió a la calle y el pueblo decía, ¿dónde está nuestro presidente? Queremos ver a Chávez. Cuando la Fuerza Armada, consciente, apegada a la constitución y a la ley, salió a reclamar dónde estaba su comandante en jefe. No los mamarrachos que salieron. Recordar, recordar es vivir. Gracias, Melania. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. Manuel Rosales ha dicho que si la plataforma unitaria no escoge un candidato presidencial, él renunciaría a su postulación. Considera que esto puede tratarse de una estrategia política, tomando en cuenta que Rosales en reiteradas oportunidades ha dicho que él salvó la ruta electoral de la oposición. Y por último, el gobierno de Guyana ha dicho que seguirá protegiendo y defendiendo el territorio desequivo. ¿Qué decir al respecto cuando el vicepresidente de esa nación ha manifestado que Venezuela actúa en contra de las medidas provisionales que tomó la Corte Internacional de Justicia? Gracias. Mira, Manuel Rosales dijo que él estaba salvando la ruta electoral, pero si se va no la salva. Son las contradicciones de ellos. Ahora, Manuel Rosales es el campeón guabina de Venezuela y el Caribe y sus alrededores. No, no, él nunca va a asumir una posición. Pero él está ahí, bueno, aquí está mi candidatura, si tienen otro, ¿de dónde van a sacar otro? Tiene que estar postulado. Ahora, la MUD postuló a alguien, la MUD postuló a un señor que se llama Mundo González. Lo cierto es que Mundo González solo puede ser sustituido por un candidato ya postulado. ¿Adivina quién sí está postulado? Rosales. Él no puede decir, no, yo me voy a... O sea, él puede decirlo, además puede hacerlo. Retirarse, si quiere, uno no sabe. En la oposición, si los llaman de Estados Unidos cambian su... ¿cómo se llama su...? Su opinión y su decisión de un instante, en un instante. Pero él forma parte de todo el marketing electoral que tienen ellos. Mientras hay una señora que dice que ya va a ser candidata y que el 18 resuelve eso, este dice, bueno, aquí está, y así van a llegar a las elecciones. ¿Tú sabes quién sí tiene candidato? El PSUV. ¿Tú sabes quién sí tiene candidato? El gran pueblo patriótico. Hay a ellos, en verdad es un problema de la oposición. Este tema de la oposición, deben resolverlo son ellos. Nosotros no hemos puesto la orden para ser mediadores, pero no nos quieren. Ojalá nos quisieran. El gobierno de Guyana es un gobierno guerrerista, dirigido por el sector privado, por empresas petroleras. Por empresas petroleras. Hoy nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, denunció de una acción militar conjunta, ya además adelantada por el presidente de Guyana, que iban a crear una coalición internacional contra nuestro país. Donde está Estados Unidos, el Reino Unido, con sus operadores, el ACIA. Ellos son los agresores. Ellos son los que están ocupando de facto un territorio que es de Venezuela. No somos nosotros. Nosotros estamos reclamando lo que en justicia nos pertenece. Lo que en justicia nos pertenece. Claro. Ellos van a decir, el grandote Venezuela, se está metiendo con el pequeñito Guyana. No, no, no es Guyana. No vale. No es Guyana, es la ExxonMobil, es el Reino Unido, es Estados Unidos. Son bien grandes contra Venezuela, todos ellos. Y nos han venido agrediendo y nos amenazan. Y se están robando y se quieren robar lo que es de los venezolanos y las venezolanas. Un gobierno responsable toma las acciones y no está ocultando nada. Fuimos a un referéndum. Fuimos a un referéndum, se hizo el referéndum. Nuestro pueblo salió a votar. Aprobamos la ley que es consecuencia del mandato que nos dio el pueblo. Y nuestra vicepresidenta está hoy ejerciendo el derecho de informarle al mundo la verdad histórica sobre la pertenencia de la Guayana Ezequiel. Que no es otra que la verdad de Venezuela. Son ellos los agresores. Son ellos los que amenazan. Son ellos los que están robándose lo que es de los venezolanos y las venezolanas. Nuestro partido ahí ha sido muy enfático. Apoyamos absolutamente al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro. Todas las acciones que hasta ahora ha venido haciendo nuestro gobierno para dejar claro ante Venezuela, Guyana y el mundo que la Guayana Ezequiel le pertenece a Venezuela. Gracias, Ilena. La tercera y última pregunta la realiza Fabiana Márquez por la agencia Venezuela News. Sí, buenas tardes. Anteriormente ya condenaba usted el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Pero quisiera saber si usted considera que eso pueda afectar o atentar contra la estabilidad de América Latina. Por otra parte, volviendo al tema de la ley sobre la defensa de la Guayana Ezequiel. La OEA calificó como fascista esta ley. ¿Cómo responde ante esto? Y por último, me gustaría saber si podría ampliar un poco cuál será la agenda del partido para los días 11, 12 y 13 de abril. Muchísimas gracias. Perdón, me olvidé que nuestra Embajada en Estados Unidos también fue asaltada. olvidé decirlo, fue asaltada por el gobierno de los Estados Unidos con un grupo de delincuentes que el gobierno de Estados Unidos reconoció como autoridad en Venezuela sin haber ganado ninguna elección. En otras palabras, fue asaltada por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso son empleados de los Estados Unidos. Y efectivamente, cuando un irresponsable como Novoa hace eso, pareciera que no mide las consecuencias de esos actos. Afortunadamente, México lo gobierna una persona de la talla moral del presidente Anglo, de López Obrador, estadista, no va a caer en desespero, está tomando las acciones que le corresponden, con mucha energía, con mucha firmeza, sin romper los principios. México ha sido cuna de perseguidos políticos históricamente, ¿verdad?, del mundo entero. Y tiene una línea, una línea diplomática que mantiene, que mantiene este señor que gobierna Ecuador, un hijo de papi y mami, de los apellidos de allá de Ecuador, demuestra de qué está hecho. Demuestra de qué está hecho. Uno esto con la respuesta de la OEA. ¿Qué le parecerá al miserable de Almagro Novoa? ¿Por qué no lo tilda de fascista? ¿Por qué Almagro no condena enérgicamente lo que ocurrió en Ecuador, en la embajada mexicana, sino que se va por las ramas y comienza a dar vueltas? Ahora nos acusa a nosotros de ejercer el derecho legítimo que tenemos de defender nuestro territorio. ¿En qué fascista la ley del Ezequivo? ¿Alguien que diga? ¿Fascista es Almagro? ¿Es racista? ¿Es racista? ¿Es un empleado de los gringos? ¿Es de los más arrastrados a los gringos de Almagro? ¿Es de los más serviles? Nosotros no tenemos nada que ver con la OEA. Nos fuimos de ahí hace tiempo, gracias a Dios. Nos separamos de la OEA. Para nosotros no tiene ninguna importancia, pero es importante para estos países cuál ha sido la posición histórica de la OEA en estos casos. La OEA condenó cuando invadieron la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. No aplaudió, participó activamente. ¿Hizo algún tipo de señalamiento contra los gobiernos que se prestaron para eso? No, los aplaudió. No tiene moral ni Almagro ni la OEA. Con respecto a la agenda, la agenda nuestra 11, 12 y 13, recuérdate que también el 10, yo le recordaba a los compañeros que el 10 fuimos nosotros a José Vicente y mi persona a una reunión con los dueños de los medios en Globovisión. Estaban todos los dueños de los medios. O sea, consideraban ellos muy poderosos. Había que tenerles miedo. A que eran los que quitaban y ponían gobierno. Quizás no, tú estabas muy pequeña cuando habías nacido, Fabiana. Pero en el año 93, en el año 93, hubo elecciones en Venezuela y ganó un personaje. Y el CNS tardaba en dar los resultados. Y como eso de las 9 de la noche, un animador salió en un canal de televisión a dar los resultados que los dueños de los medios habían decidido que fueran. Y el CNS tuvo que salir corriendo a cambiar los resultados oficiales. Los dueños de los medios ponían aquí presidente. Y nosotros fuimos allá, José Vicente y yo, nos metimos en la boca del lobo. Y le vimos la cara, al fascismo le vimos la cara ahí. Es el poder con privilegio que ellos quieren. Plata, más privilegio. Eso es terrible. Es terrible. El comandante Chávez lo ilustraba de alguna manera. Él decía, no es que no es que sea malo que un poderoso gobierne un país. No, no. Será bueno para los poderosos. Pero no para el pueblo. Será bueno para el sector que él representa porque él no va a gobernar para el pueblo sino para los poderosos. Así era esta gente. Cambiaron un presidente. El que ganó era Andrés Velázquez. Por ahí andó Andrés Velázquez. Todavía dando lástima. Pasando pena. Sí, se metió su platica pero la plata se acaba, ¿ves? La plata se acaba. Y andan mendigando por ahí. Y nosotros fuimos allá al 10. José Vicente y mi persona y salimos de ahí llamamos al comandante y le dijimos la gente está montada en un golpe de Estado. Once. Terrible. Once. Incertidumbre. Mira. Fabiana. No llegó al centro de Caracas. Es una verdad histórica. Ni un solo dirigente de la oposición venezolana. Voy a revisar fotos, videos. No hay en el centro de Caracas un dirigente de la oposición venezolana. Se quedaron por allá por Chuao. Se quedaron en otro sitio. ¿Sabe por qué? Porque los dirigentes sabían que había francotiradores que ellos habían contratado. Y esos francotiradores iban a disparar a diestra y siniestra porque había que llenar las calles de muertos. ¿Para qué? Para acusar al comandante Chávez. Y el comandante Chávez no tenía nada que ver con eso. Fueron los sectores opositores que trajeron francotiradores. Fueron capturados y un juez los liberó un grupo de ellos. Un juez los liberó y se fueron de Venezuela. El 12 la autojuramentación allá en el ¿cómo se llama? en el salón Ayacucho arrancaron lo primero que arrancaron fue el cuadro de Bolívar porque Bolívar ellos no iban a aguantar la mirada de Bolívar ante la traición que estaban haciendo y haciéndole la patria y gritaban te queremos Pedro y gritaban libertad, democracia y firmaron firmaron ¿cómo se llama? el acta firmaron el acta y algunas irresponsables dicen que fue una lista de asistencia ¿y para qué una lista de asistencia? firmaron el acta todos refrendando el acto refrendando el acto desconociendo lo que el pueblo decía en la calle porque a ellos nunca les ha importado lo que diga el pueblo y el pueblo comenzó en la calle ¿dónde está Chávez? yo voté por Chávez queremos ver a Chávez y después en el mundo entero los vio salir corriendo de ahí del palacio huyendo como ratas y ratones huyendo se robaron todo en un ratico no pudieron robarse fue la dignidad de nuestro pueblo y el 13 el 13 adivina quién llegó Hugo Chávez y llegó con un Cristo en la mano llamando al diálogo perdonando a quienes intentaron matarlo vamos a sentarnos a hablar Hugo Chávez eso hay que recordarlo recordar los momentos pero sobre todo recordar los rostros porque esos rostros hoy hablan de democracia ¿cuál democracia? si ellos no respetan esta constitución esta constitución la eliminaron el tipo ese que leía Fabiana como se me leía el decreto y eliminaron la constitución y no sé qué cosa y revocados todos los los poderes no sé qué ¿sabe dónde terminó? sentado en su propia orina en un en un cuarto en un salón llorando desde el atril se veía muy valiente desde el atril se veía muy valiente y repito no contaban con nuestro pueblo no contaban con nuestra fuerza armada y ahí surgió la unión cívico-militar auténtica que hasta hoy hasta hoy está consolidada y nosotros vamos a recordar esos días nos corresponden ellos no reconocen nunca cuando se equivocan no les gusta aprender de sus errores uno debe aprender de las cosas buenas pero también de las malas y se equivoca constantemente igual nosotros lo estamos esperando a todos en la bajadita nosotros no vamos a bajar la guardia sabemos con quién nos estamos enfrentando sabemos con quién nos estamos enfrentando y a pesar de las adversidades de los ataques de las sanciones de las persecuciones ellos saben que nosotros venceremos ellos lo saben bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y a todos les agradecemos que nos hayan escuchado allá en su casa y recordar 11 12 y 13 de abril parte parte de la historia prohibido olvidar prohibido olvidar parte de la historia de Venezuela está ahí en esos días en ese hecho histórico donde nuestro pueblo y la fuerza armada rescató a un presidente eso no se había visto en ninguna parte del mundo y vamos a pasar los documentales clave de una masacre la revolución no será transmitida donde se detalla ese clave de una masacre es una cosa extraordinaria de precisión de precisión para que los jóvenes lo miren observen y le vean al rostro al fascismo como actúa el fascismo muchísimas gracias a todos nos vemos en esta semana en actividades que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV pase lo que pase nosotros un abrazo pues cuídense si el Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña a la defensa histórica de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva en la jornada de hoy se indicó las actividades para conmemorar el 11 y 12 y 13 de abril del año 2002 el golpe mediático pero para conmemorar y recordar lo que es la unión cívico militar y como se condujo el hilo institucional y constitucional al país además se alertaba desde acá que la oposición busca engañar a su electorado y se rechaza de manera categórica el asedio a la embajada de México en Ecuador por lo que se solidariza el partido con el pueblo de México ante estos hechos fascistas es la información y con ella retornamos adelante